panorama latino su programa comunitario brindando la información confiable por más de 20 años y siempre ayudándole a vivir su mejor vida con nosotros esta noche tenemos al teniente helton pereira del departamento de bomberos y rescate del condado de prince william se utilizan las velas para una gran variedad de ocasiones y aunque son encantadoras también pueden causar una tragedia si no se usan apropiadamente díganos cuáles son algunas de las precauciones de seguridad que podemos adoptar durante las fiestas navideñas para utilizar las velas si realmente hay muchos fuegos que están empezados por velas cuando las cosas están demasiado cerca de las velas las cosas que podemos hacer para prevenir estos tipos de accidentes es que nunca debemos dejar las velas desatendidas siempre debemos apagar todas las velas antes de salir de la casa o cuando nos vamos a acostarse o nos vamos a dormir nunca debemos dejar los niños o los animales que se queden cerca de las velas solos con las llamas ascendidas los niños pequeños no deben jugar con velas a ningún tiempo y también debemos dejar todo lejos de estas velas por lo menos un pie de distancia no más de 12 pulgadas y eso también se refiere a los libros ropas a arreglos de flores secas y adornos navideños y árboles de navidad también también podemos proteger a estas velas o las llamas con chimeneas o con candelabros resistencias que no se vuelvan fácil y también debemos que nunca debemos usar velas en hogares que personas usen oxígeno eso puede también poner llama en este tipo de cosas también ya y hablando de arbolitos de navidad o sea las luces de los árboles de navidad y que se usan ya sea en el interior de la casa o también en el exterior hacen que las fiestas luzcan más alegres pero qué debemos de tener en cuenta nosotros para eliminar el riesgo de incendio al decorar con luces Sí, cuando decoramos con luces siempre debemos pensar en los cables eléctricos que que llevan a estas luces eso es el peligro del incendio antes de usarlos siempre debemos impresionar con cuidado para ver si esta cuerda eléctrica o la extensión o hasta mismo las cuerdas de luces no están no están malas antes antes de enchufarlo tenemos que chequear los enchufes agregados los cables estos pueden causar una descarga eléctrica y esto es el es el problema que puede empezar un incendio siempre debemos reemplazar los cables que están dañados y tal vez comprar cables nuevos y si estos cables están feos malos o hasta un poquito más viejos no usen grapas de clavo para colgar las cuerdas tal vez comprar los clips comerciales o los ganchos de plástico para poder colgar las luces en la casa y para todas las demás decoraciones deben ser no deben ser inflamables o que tengan algún algún material de retardante de llamas y deben colocarse viejos de rejillas de ventilación o otras fuentes de calor ya ya y yo he escuchado que uno de los principales motivos de incendios navideños son los árboles de navidad y qué podemos hacer para garantizar la seguridad de nuestros hogares si es que tenemos arbolitos de navidad si hay dos tipos de árboles de navidad artificiales y también árboles naturales en los árboles artificiales siempre debemos a buscar el tipo de árboles que asegurarse que tenga algún tipo de retardante de llamas y si estas árboles tienen luces siempre debemos apagar las luces antes de salir de la casa o antes de ir a dormir porque eso puede esto puede la misma manera con los cables de luces puede tener problemas con los cables o problemas eléctricos y eso puede empezar un incendio en cuanto a los árboles naturales con los árboles naturales siempre debemos estar chequeando con regularidad si el árbol está regado siempre debemos echar agua en estos árboles de verdad pues estos se pueden secar y si estas árboles se secan ese es el peligro de que debe haber un incendio y entonces lo más lo más seco que es este árbol de que están el peligro de incendio es mayor entonces siempre estar llegando sus árboles de navidad con agua todos los días para que para que no pueden aumentar la la chance de incendio y demás y también unas otras cosas de tanto con árboles naturales o árboles artificial siempre mantenga su árbol de navidad por lo menos tres pies de distancia de chimeneas de radiadores o calentadores de ambiente no coloquen el árbol a donde se bloquea una salida siempre tenemos que ver salida en la parte de la casa y y también nunca coloque velas encendidas para decorar el árbol de navidad o ningún tipo de vela alrededor del árbol de navidad bueno muchísimas gracias por sus buenas advertencias y gracias por estar con nosotros hoy en panorama latino y y y y y y y y